Primero 10, Flair 1, 24-7 versus Flair 2, CBR, su gan. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Qué odio! ¡Qué odio! ¡Ay, 24! ¡No está jugando! ¡Ah! ¡Qué odio! ¡Qué odio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, supongo! ¡No, no! ¡Bien, quién galo! ¿Una, una? Tomándote fotos de la ex Sí, tomé dos fotos y no las de formando ¿Eso fue donde Jenny o donde la muchacha? ¿Dónde la muchacha? ¿Está en garantía? Claro ¡Flecha, flecha, hay flecha! ¡Flecha, flecha! ¡Flecha, flecha, flecha! ¡Mierda! 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 No! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Marigo, te está ganando por damas Te está ganando por damas ¡Gracias! 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 ¡ Patrick Loth! Muy bueno ¡Gracias! 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 Mierda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó la palanca? ¿Qué más lo que es? Mierda, ¿qué pasó la palanca? Mierda, ¿qué pasó la palanca? ¿Qué pasó la palanca? Sí, 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 sí. Mierda, ¿qué pasó? Mierda, ¿qué pasó la palanca? ¡Buenas! ¡Gracias! 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 ¡Sindel! 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 ¡Nos pueden! ¡Sindel! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.